El curso se va a realizar los días 21, 22 y 23, los primeros dos días por la mañana y por la tarde y va a estar a cargo de la profesora Nieves Blanco García, ella es especialista en currículum universitario y va a estar trabajando en esa temática. Ella es profesora de la Universidad de Málaga y su campo de especialidad tiene que ver, como decía, con el currículum universitario, la formación docente y en este caso en particular los saberes que entran en juego en la práctica de enseñanza y la mediación cultural, recuperando esta idea de currículum como un campo o una síntesis de los distintos elementos culturales que están en juego en nuestra sociedad. Así que en esa línea temática se desarrollarán estos encuentros que son por la mañana y por la tarde, como decía, los días 21 y 22 en distintas aulas, tenemos asignadas aulas diferentes para cada uno de los encuentros. Está destinado a todos los docentes universitarios, también para los docentes del nivel secundario, de nivel terciario y se están realizando las gestiones para obtener el puntaje en el caso de los docentes secundarios para que puedan acreditarlos también como tareas. Es un curso de posgrado, es un curso extracurricular de posgrado y es gratuito para los docentes de nuestra universidad. Las inscripciones se realizan vía página web, están abiertas hasta el 16 del corriente mes y se realizan, como decía, por la página web de la universidad que los lleva a un formulario de inscripción que es muy sencillo de completar. ¡Gracias!